Música Seguimos con la FUS Fiesta Este es el turno del Cluster Star Fox Este pedal, por lo que vemos, es diferente Tenemos una excepción de FUS Y después tenemos este otro control Que activa lo que sería una especie de octavador O sea, lo tira para el lado de lo que es la Octavia El pedal Octavia Tenemos un control acá Que es brillante y fat Bright and fat Que le cambia un poquito la ecualización Vamos a ver como suena Música 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 Bueno Por lo que estamos viendo El pedal tiene muchísimos sonidos Es un poquito más Soplador que otros Yo no sé, a vos Rodrigo ¿Qué tipo de... ¿Qué es? ¿Un Big Muff? No, no Suena al Fall Toner El Ultimate Octave Suena como para esa onda Sí, tiene un sonido muy particular Es bastante distortion Dentro de todo Pero lo que a mi me sorprende es que la parte de octava Trackea como loco Es muy bueno El Tracking que tiene en la parte de octava Y acá es silenciosísimo Esto está realmente muy bien Muy bien Después el control de Fat y Bright A mi me gusta mucho en la parte de Fat En Bright se pone como muy hueco Quizá ahí no haga un poquito más distorsión tradicional El otro es más Fuse Pero bueno El Cluster Starbucks Ha sido el último contendiente En la batalla de Fuse Desde el Musiquiatra Ahora Las conclusiones Nos vemos la otra Raw Ya tenemos la humanidad Tja tu mira Desde el того Fuse Incluzame sous